Oye, para todos los que son de Oaxaca, ¿dónde están? Y los que son de Puebla, para la familia Castillo Nos pido con este tema, del disco nuevo, nuevo que hemos grabado para hacer Se llama, El Gramodoro Soy vaquín, no de esta altura, pero ven Buscando un bueno, siempre ando, pisando lumbre porque sé Que no me quemo y adiós, ven, para lo mío, para no, deseando adentro Todos los que me conocen, me apodan, del gramo de oro, porque les De lejos río, como si fuera un tesoro, por hoy Pero no suspiro, ni por sos, de presión y dolor Un saludo, allá abajo, y todos Alberto Castillo Y todo el minuto, de arriba, Puebla, y Guajaca, ¿dónde? Soy Guajaca, que yo compito a reverar Pero no me alabo, yo sé Fuerte envidia por las cosas, no en las que hago ya bien sé Pido los pasos, pero a ver, ya se han quedado A los seres de este mundo, yo y mi amiga Les ofrezco a mi sangre, mi voz, mi mano Y a las mujeres, respeto por el que Dios Y síntome al lado, hasta lo que no merezco Y pa' saludos, a toda mi raza que viene de Pachuca y Largo Y mi raza que viene del Estado de México Siempre ando por la sombrita pa' que to' Los puedan verme, yo respeto a las mujeres Pues sopa, retenen verme, no quiero Que me las dé, no más que me las enseñe Y no más para esto Y ya me voy para el limón Y ya me paso a retirar Voy a contarle más cuentos a hembra Por otro lugar Así que, pelado de oro no se les va a olvidar